Eres una paluchera Tu te la pasas pendiente A la vida del sol Y apenas hay un movimiento Te pones a investigar Yo no quiero que en tu boca Tú me vayas a nombrar Dame María, que lento Come, Cuchi, come Nicolás, a tu lengua tiene pimienta Nicolás, a tu lengua tiene pimienta Nicolás, a tu lengua tiene pimienta Tu lengua tiene pimienta Tu lengua tiene pimienta Nicolás, a tu lengua tiene pimienta Será fácil investigar todo de la noche a la madrugada Bla, 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 bla Nicolás, a tu lengua tiene pimienta Y es que la lengua de Nicolás Oye, a mí me revienta Nicolás, a tu lengua tiene pimienta No me está malo que hable de todo el mundo, Nicolás Si a mí no me mienta Nicolás, a tu lengua tiene pimienta Tiene pimienta Cuervo con ellos記得 con tu lengua testimonio Tu lengua de gracios No, mucho tiempo No hay, counten Itachtije Y ha dichoouverte No hay, le tengo four El lengua tiene pimienta Por ejemplo, lo sucesis Guidiaca En este encadro Sin Tiene pimienta Eh, pimienta Tiene pimienta Es que la lengua, la lengua de Nicolás Tiene pimienta Se la fue investigando de la noche a la madrugada Tiene pimienta Y no hay quien la retrate con la boca cerrada Tiene pimienta Tiene pimienta Tiene pimienta Tiene pimienta Tiene pimienta A veces hasta la vieja me mienta Tiene pimienta Nicolás, oye, dime qué te pasa Tiene pimienta Bla, 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 bla Oye, bla, 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 bla Tiene pimienta 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 Te la pasa hablando de lo demás Tiene pimienta Casi no duerme Oye, Nicolás Tiene pimienta Bla, 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 bla Tiene pimienta Nadie Nadie la puede retratar Tiene pimienta Oye, con la boca cerrada Tiene pimienta Se la pasa de la noche a la madrugada Tiene pimienta Investigando lo que pasa en el solario Tiene pimienta Mi corazón, mi corazón, dime qué te pasa Tiene pimienta No me está malo que el pueblo de todo el mundo Tiene pimienta Pero por Dios, por Dios, no nos la mientas Tiene pimienta 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 Gracias.